Hace no mucho tiempo salió un debate sobre si Saka de Virgo debía de considerarse un dios o no y vimos que había mucho desconocimiento en relación a la religión que procesa el santo de oro de Virgo que es el budismo. Bueno, he dicho religión, no sabemos si es una religión, es una filosofía y de todo esto nos va a hablar David Ruiz, que aparte de tener bastantes conocimientos del tema que vamos a tratar es también un fan de la serie y como no, que para eso es mi hermano pequeño. Así que David, bienvenido al podcast de Universo Saint Seiya. Hola, ¿qué tal? Bien hallado a este universo. Bueno, para empezar desde el principio, cuando hablamos de budismo, ¿a qué nos referimos? Mira, para que sea un concepto sencillo de comprender para todo el mundo, lejos de que el budismo sea una religión entendida como una serie de dogmas o de condiciones metafísicas que tenemos que aceptar a través de la fe, el budismo nos enseña de que tenemos que desarrollar nuestra capacidad intelectual a través de la experiencia, lo que vendría a ser casi casi plasmando el método científico. El budismo se considera una filosofía de vida, una forma de hacer, en el que prevalecen los valores como la bondad, el respeto, la compasión y sobre todo la felicidad, que es el último término al que hay que llegar. ¿Quién fue el primer Buda? El primer Buda, curiosamente, hace ya 2.500 años, en el año 500 a.C., fue el príncipe Siddhartha. Era una persona de rancio abolengo, muy noble, que vivía en palacio con las mejores condiciones con las que se puede vivir. Tú imagínate en qué condición de vida puedes estar siendo un príncipe. Pues John, una vez, decidió salir de palacio, ayudado por uno de sus criados, para conocer un poco lo que se vivía fuera, en el mundo exterior, fuera de sus murallas. Sí, porque, perdona, porque se dice, si no tengo yo mal entendido, que él no conocía el sufrimiento, no conocía el dolor, no conocía lo que es el estar triste, ¿no? Claro, claro. Sin embargo, ese desconocimiento de la tristeza, en el fondo, lo hacía sentir triste. Esa era vacío en el sentido de que no podía completar su vida sin otro tipo de estímulos para su espíritu. Entonces, lo que hizo fue saltar las propias murallas del palacio en busca de esas carencias que él necesitaba experimentar. Fue cuando se encontró con la vejez, con el sufrimiento y con la muerte. Eso fue lo que le hizo meditar, fue lo que le hizo seguir mundo a lo largo de toda India, siguiendo también las enseñanzas de los maestros. Pero, claro, los conocimientos de Buda superaban en profundidad cualquier enseñanza que un maestro le pudiera otorgar. Y una vez, esto es anecdótico, sentado bajo un árbol, el árbol Bodhi, lo que se puede asimilar en Saint Seiya como los ales alados, por donde medita Shaka de Virgo, vio a un maestro de cítara explicarle a su alumno que la mejor forma de que un instrumento suene de forma armónica es no teniendo las cuerdas tan débiles que no las haga sonar, ni tan tensas que se puedan partir. Es decir, en un término medio. Esto es lo que le hizo llegar al conocimiento máximo y comprender que su vida se debería reflejar por el camino medio. Y de ahí sacó las cuatro verdades supremas, que creo que es algo a lo que quieres hacer relación. Sí, es la siguiente pregunta que te iba a realizar. ¿Cuáles son las cuatro nobles verdades budistas? La primera noble verdad, el sufrimiento. Es decir, que toda nuestra experiencia está impregnada por una especie de confusión y sensación de insuficiencia. Esto es lo que vendría a ser el sufrimiento a la carencia que sentía Bud en ese momento dentro de su propio palacio. De hecho, que este tipo de experiencia puede ser medida, tal y como indica el método científico. De ahí que el budismo no se considere una religión. La segunda noble verdad establece que el sufrimiento tiene una causa natural, que es el deseo. El cual, asimismo, puede ser definido y experimentado a través de la experiencia. Buda no trata de explicar la base de su filosofía en términos metafísicos o mitos, por lo que volveríamos a decir que no se considera una religión. Y es aquí donde llegamos a la tercera noble verdad, y es que el sufrimiento se puede mitigar, termina. Pero no por la intervención de un ser supremo, sino que puede ser extirpado por la propia experiencia, sin que nos ayude la oración ni la fe que tengamos a un ser divino. Por último estaría la cuarta noble verdad, que señala la vía para terminar con el sufrimiento, que no depende de nada metafísico, como hemos dicho antes, sino de nuestras conductas y de nuestro esfuerzo. En ningún momento, bueno, has hablado varias veces de que no es una religión, que puede ser medido todo científicamente, y tampoco has hablado de ningún dios. O sea, en el budismo no existe ninguna deidad. Buda en sí no es una deidad. Podemos decir que es un dios, metafóricamente hablando, porque se aproxima a la iluminación a través del conocimiento humano, a través de la experiencia, a través de un método de aprendizaje. Pero no podemos considerarlo un dios, ni que procedía de un dios, ni que era un profeta que podía ser un dios, nada de esto. Si no, no se entendería el budismo tal y como es. De hecho, en la serie, en Los Caballeros del Zodíaco, está la pelea eterna, ¿no?, de que si es saca de Virgo o asmita de Virgo, en el caso de Los Kambas, el caballero más fuerte, por estar más cercano a un dios, yo diría que es el caballero más inteligente, o el que tiene la mente más lúcida, despierta, por lo que hemos explicado antes. Por la experiencia que lleva y por esa iluminación que le intenta conseguir a través de la meditación. Exacto, a través de un método, a través de la experiencia, de todo el conocimiento que ha adquirido a lo largo de su vida. Pero, por ejemplo, a saca de Virgo, que es el que más conocemos, no se le puede considerar un dios, puesto que en el budismo no hay dioses. No, no hay dioses. Es una persona... Buda fue una persona perfectamente iluminada. De hecho, el término Buda significa iluminación. Y cuando se habla del nirvana, del estado del nirvana, ¿de qué estamos hablando? Buda es la iluminación, el estado último de todas las cosas. Es la conciencia de unidad, tanto de espíritu como de cuerpo. El nirvana se alcanza a través de la meditación, ya lo hizo el príncipe Siddhartha, Buda, mientras meditaba debajo del árbol Bodi, y consiste en llegar hasta el propio vacío, eliminándote de cualquier causa física, como hemos dicho antes, que puede ser el deseo, que te mantiene pegado de forma irremediable a los valores terrenales. ¿Por qué estás tan triste? A pesar de que tan solo tienes seis años, te sientas ahí día tras día, ¿qué es lo que te apena tanto? Hoy he vuelto a ver muchos cuerpos flotando sobre las aguas del Ganges. Y a las orillas del río, peregrinos llegados de toda la India, rezaban y se bañaban. Al verlos, me ha parecido que más que la vida, lo que allí estaban celebrando era la muerte. ¿Por qué este país en el que he nacido es tan pobre? ¿Acaso hemos venido a este mundo con el único destino de padecer dolor y tristeza? Shaka, ¿es por eso que estás triste? Por supuesto. ¿Quién desea una vida como esa, tan llena de tristeza? Estás equivocado. Donde hay tristeza, hay alegría. Al igual que a la inversa. Las hermosas flores florecen tan solo para acabar marchitándose. En este mundo, todo está sometido a un estado de cambio constante. Siempre en movimiento. Siempre incierto. Y lo mismo vale para la vida humana. Pero, si al final del camino tan solo nos aguarda la muerte, entonces, ¿no es la tristeza lo que domina nuestras vidas? Por mucho que nos sobrepongamos al sufrimiento a través de la búsqueda del amor y la felicidad, ¿no queda todo eso reducido a la nada por la muerte? Si ese es el caso, ¿por qué nacemos en este mundo en el que no podemos desafiar a algo tan absoluto y eterno como la muerte? Shaka, ¿ya lo has olvidado? ¿Olvidado? Eso. Vamos a hablar de los sentidos, ¿no? No solo de los cinco sentidos que tiene cualquier ser humano, ni del sexto, que es la intuición, sino del séptimo sentido, por ejemplo, que es el primer sentido al cual tienen que llegar los caballeros de bronce. Este tiene un nombre. Se llama Manasiki. ¿Qué significa llegar al séptimo sentido? El Manasiki, o séptimo sentido, significa la fuerza del espíritu, la fuerza de voluntad que te conduce al más allá, al más allá en el sentido de que te da la fuerza suficiente para seguir avanzando sin tener que depender de tus cinco sentidos físicos ni del sexto, que sería la intuición. Me recuerda mucho a la célebre frase de Sella, de que mi cosmos arda hasta el paroxismo. Esto quiere decir que aunque el caballero esté exhausto en batalla y ya no pueda depender de sus sentidos para poder ejecutar sus movimientos, el espíritu, el séptimo sentido, va a ser lo que le dé la fuerza de voluntad suficiente para seguir adelante. Y esto es lo que hace que los caballeros de oro sean realmente tan peligrosos. Exacto. Porque ya no dependen solamente de sus cinco sentidos o del sexto, que es la intuición. Son capaces de ir más allá, incluso trascendiendo al propio sufrimiento. Y del séptimo pasamos al octavo, el Arayasiki, el famoso estado donde en vida, entre comillas, puedes ir al reino de los muertos. ¿Qué es el Arayasiki? Claro, mucha gente piensa que cuando ve a Saka Carlos viajar al mundo de los muertos, a Salades, en apariencia física, es que puede hacerlo materializándose y transportándose al mundo del infierno. Esto no es así. El Arayasiki, o el octavo sentido, es la conciencia global sobre todas las cosas. Como hemos dicho antes, puede ser el Nirvana, la iluminación. Tener la capacidad de recordar todo lo que has hecho en vida, incluso en tus vidas anteriores, porque es un sentido que te aproxima a la infinitud. Y una cosa, una duda que surge, entonces, Máscara de Muerte, el Caballero de Oro de Cáncer, que es capaz de ir al reino de la muerte, también sería un poseedor del octavo sentido, incluso antes que Saka o Atenea? Claro, es que aquí hay una pequeña confusión. Yo creo que lo que hace, básicamente, Máscara de Muerte, es desmaterializarte para enviarte... Bueno, más que desmaterializarte, enviar tu espíritu al infierno. No es lo mismo, no es un despertar de consciencia. Si ya sabes, esa es la palabra. Es simplemente que él, a través de sus ondas, el Sensei Kime Kai Ha, te puede trasladar al mundo del infierno. Pero no es una conciencia global sobre todas las cosas. No es un estado de iluminación, que es el que puede llegar a tener tanto Asmita de Virgo como Saka. Bueno, el Caballero de Oro de Virgo. ¿Qué relación tiene con el budismo? ¿Qué estadios vemos en la serie que tienen una relación muy fuerte con el budismo? Yo creo que es la pura imagen contemplativa que nos ofrece Saka cuando está en posición de loto rezando. El autocontrol que guarda, el sentimiento de paz, de tranquilidad, de pasión y de compasión contra sus contrincantes. Cuando mantiene los ojos cerrados, todos sabemos que es por la contención energética, por toda la fuerza que tiene contraída, porque es capaz de cuando abre los ojos, es un símbolo al despertar a la octava conciencia, de que nada se puede interponer en su camino. También una referencia muy directa al budismo puede ser el mala o rosario budista de 108 cuentas, que como bien vimos en la saga de Hades, cada cuenta corresponde a uno de los 108 espectros malignos que nos envía Hades desde el infierno. Y que con los 108 espectros tiene algo que ver con los 108 pecados humanos, ¿no? ¿Algo así puede ser? Exacto. Esta es una referencia, bueno, incluso anterior. Ya el hinduismo decía que tenemos algo así como una especie de 108 pecados capítulos, que tenemos que mitigar a través de la oración y los mantras sagrados para eliminarnos del cuerpo. Lo que ha hecho el autor de la serie es estos 108 deseos o pecados, es compararlos a la parte más oscura del ser humano, por eso, en analogía, ha sacado los 108 espectros. Y de esta forma saca de Virgo cuando reza, tocando cada una de las perlas, destruye esos deseos humanos, es decir, destruye a los 108 espectros. Por eso es lo que te iba a decir, en contrapartida, esos 108 deseos humanos aparecen las 108 cuentas sagradas del Rosario. Exacto. Eso es. Cada una corresponde a una cuenta del Rosario. Bueno, pues entramos en la recta final de esta entrevista. Tienes un minuto, David, para decir lo que tú creas que debes decir o que no se haya dicho durante tu intervención. Pues yo quería, Carlos, básicamente resumir todo lo que hemos comentado acerca del budismo y la serie, citando al gran científico del siglo XX, Albert Einstein, haciendo esta referencia acerca del budismo. La religión del futuro será una religión cósmica, debería trascender a dioses personales y evitar los dogmas y las teologías. Debería cubrir tanto aspectos naturales y espirituales, estar basada sobre el sentido religioso y la experiencia de todas las cosas, naturales y espirituales en su unidad. El budismo respondería a esa descripción. Por lo tanto, si hay alguna religión que podría aceptar las necesidades de la ciencia moderna, esta, probablemente en un futuro, sería el budismo. Pues con esta frase de Albert Einstein concluimos la entrevista y, David, ha sido un placer tenerte en este Universo Sainz Seiya y esperemos que aparezcas por aquí de vez en cuando, ¿no? Igualmente, un placer escucharos. Un saludo a todos los amigos de Los Caballeros del Zodíaco y, volviendo a citar a nuestro bien amigo Seiya, que vuestro cosmos, hasta siempre, hacia el paroxismo. ¡Suscríbete al canal!